Buenos días, buenas tardes a esta sesión de GFT Experts en este webinar donde Miguel Ángel Sotomayor os presentará más detalles sobre Apache Killing Analytical Processing Big Data. Mi nombre es Miguel Razer y os haré una breve introducción de esta sesión. ¿Pasamos a la siguiente slide? Antes de empezar la sesión quería daros unas explicaciones previas indicándoos que todos los asistentes tendréis el micrófono desactivado durante la presentación. Podréis hacer preguntas en cualquier momento en la parte inferior de este panel donde se pueden añadir preguntas y al final de la sesión activaremos los micrófonos para que podáis hacer las preguntas hablando. Al final de la sesión también haremos cuando culmine el webinar una breve encuesta con tres preguntas donde os pedimos feedback sobre posibles temas que os puedan interesar para futuras sesiones. Si pasamos a la siguiente slide. Dejadme un minutito para presentaros a nuestro ponente de hoy, Miguel Ángel Sotomayor. Es un arquitecto de datos senior y senior data engineer. Tiene la certificación de desarrollador para Apache Spark y es un Google Cloud Professional en el área de data engineering. Miguel Ángel consta con 12 años de experiencia en desarrollos de proyectos relacionados con datos. Es empleado de GFT de CISD5 en donde ha trabajado en proyectos del sector bancario relacionado con arquitectura y desarrollo de datos en Deutsche Bank de Nueva York y actualmente está trabajando en un proyecto en Deutsche Bank London. Si vamos a las siguientes slides. Brevemente os explico quiénes somos. GFT es una consultora tecnológica que consta con casi 6.000 empleados en 15 países. Trabajamos en los principales países del mundo y donde contamos con centros de desarrollo, los principales de los cuales son en España con casi 2.000 empleados, Polonia con 740 y Brasil con 1.000 empleados. Nuestro foco está en desarrollo de tecnologías disruptivas que van desde el desarrollo de aplicaciones relacionadas con inteligencia artificial, blockchain, distributed data technologies, cloud computing, análisis de datos y internet de las cosas. Y por último la siguiente slide. ¿Una anterior? No, esa no es... Ah, perdón, ya está. Perdón. Esta es la última. Pues doy paso a Miguel Ángel para que os explique el tema de hoy. Hola, buenas. Soy, como ha dicho Miguel, gracias Miguel por la introducción. Soy Miguel Ángel Sotomayor y soy Data Engineer dentro de GFT. En concreto estoy en Valencia, estoy en la location de Valencia. Y lo que vamos a ver hoy es lo que es el rendimiento, las bases de datos OLAP dentro del mundo de Big Data. Vamos a empezar con una pequeña introducción, lo que es que muchos de vosotros ya lo sabréis seguro, de lo que es una base de datos OLAP. Luego veremos cómo eso se traslada a lo que es el mundo de Big Data. Y luego veremos un caso en concreto que es Apache Kailin. Veremos también cuál es la competencia de Apache Kailin. Y por último lo que haremos será como un hands-on. Yo voy a hacer una demo. En la convocatoria no era obligatorio. Era recomendable que os instalaseis un Docker con Kailin. No es para nada obligatorio. Yo lo voy a hacer. Y si vosotros después queréis preguntar algo, ahí al final os dejaré mi correo. Y si tenéis alguna duda, sin problemas, me podéis contactar y me podéis decir, oye, que no, Miguel Ángel, que esto no me funciona y tal. ¿Cómo lo has hecho? Pues sin problemas. Entonces, pues vamos a dar un pequeño repaso a lo que es el mundo OLAP dentro de lo que es el tema de base de datos. Básicamente es un sistema de procesamiento analítico online, ¿vale? Que lo que le permite al usuario final o al cliente es hacer una serie de análisis, ¿vale? Sobre, digamos, un sistema de múltiples dimensiones. Cuando hablamos de un sistema de múltiples dimensiones, al final lo que hablamos es de un sistema, es de una agregación, ¿vale? Es una agregación múltiple. Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos un sistema OLAP, que se le conoce como cubos, ¿vale? Tenemos un cubo en el que tenemos varias dimensiones. Y esas dimensiones son por los, digamos, las columnas o los campos por los cuales yo voy a agregar. Y, obviamente, detrás de una agregación siempre hay, digamos, una función de esa agregación. Por ejemplo, un sumatorio, un count, etcétera, etcétera. Un percentil incluso, más avanzadas, etcétera, etcétera. Y, básicamente, esa agregación se convierte, digamos, en una porción de ese cubo, en un cuboide, lo que llamaremos un cuboide, ¿ok? Pues, claro, hay muchos sistemas y seguro que vosotros conocéis muchos que hacen esto. Pues, Oracle tiene el suyo, SQL Server tiene el suyo y muchos más, ¿vale? Esto no es una invención de ahora, del mundo de Big Data. Esto viene desde tiempos de hace muchísimos, muchísimos años. Y seguro que vosotros habéis, alguna vez en vuestra vida, habéis consumido de un cubo o habéis hecho un cubo, ¿vale? Habéis construido un cubo. Detrás del cubo, básicamente, hay un concepto que es muy simple, ¿vale? Que lo comentamos aquí, que es el concepto de precálculo. Lo que hace el cubo ni más ni menos para que esto, para hablarlo mal y pronto vaya rápido, vaya muy rápido, es precalcular esas agregaciones. Nosotros tenemos agregaciones por el tiempo, como por ejemplo en este cubo de aquí, o por categoría, como está aquí, combinación de varias, ¿vale? Y lo que hace ese cubo es hacer un análisis exhaustivo de todas esas diferentes agregaciones. Y al final lo que te va a calcular son unas medidas, ¿vale? Una suma, el mínimo, el máximo, el top, ¿vale? El count. Te va a precalcular eso para, digamos, todas las posibles combinaciones. ¿Qué pasa? Que todas esas posibles combinaciones, obviamente, hacerlo en real time es difícil, ¿vale? Pero posible. Pero si en vez de hacerlo con gigas o con decenas de megas o con algún tera, ¿vale? Ya escalamos a niveles mucho más grandes, a niveles ya de big data, ahí tenemos un problema, ¿vale? Con estos sistemas. El principal problema que tenemos es que estos sistemas no suelen ser distribuibles, ¿vale? No, digamos, su base no es un procesamiento distribuido. Es el mismo problema que teníamos con las típicas bases de datos fuera de OLAP, de SQL Server, Oracle, MySQL, que al final tenían un problema de escalado vertical. Llega un momento al que tú no puedes escalar más. No pueden escalar horizontalmente, la mayoría de ellas. Entonces, eso al final tiene un problema de escalado y tiene un límite, ¿vale? Tanto como de la máquina. Pues aquí surge lo mismo. Aquí tenemos el mismo problema, ¿vale? No es nada nuevo. Entonces, para eso necesitamos hacer algo. Y entonces, pues, antes de pasar a lo que es estas OLAP en el mundo de Big Data, repasamos simplemente los tipos de OLAP que hay, ¿vale? Seguro que a vosotros también os suena esto. Y son las MOLAP, la ROLAP y la OLAP, ¿vale? Simplemente, esto lo quiero pasar muy rápido, MOLAP es la clásica OLAP que todos conocemos, ¿vale? La ROLAP simplemente cuando metemos en la ecuación una base de datos relacional, ¿vale? Y la OLAP simplemente es una híbrida entre las dos, ¿vale? Simplemente me gustaría, simplemente he hecho esta enumeración porque luego os voy a decir en qué punto está caíling de esto, ¿vale? ¿Qué tecnologías? Hay más, hay alguna más, pero bueno, estas yo creo que son las principales. ¿Qué tecnologías hay dentro del mundo OLAP en Big Data? ¿Vale? Tenemos la que vamos a ver hoy, que es Apache Kaylee. Tenemos su versión, digamos, Enterprise, que es Kaylee Jens y veremos luego al final un pequeño tip de cosas que nos puede aportar Kaylee Jens, que no nos aporta la versión Open Source, que es Apache Kaylee. Tenemos por otro lado temas de, bueno, Druid, ¿vale? Son bastante competidores los dos. AddScale, ¿vale? Es propietaria, Dremio también. Entonces hoy nos vamos a centrar en esta de aquí, en Apache Kaylee. ¿De acuerdo? Muy bien. Os iré comentando de vez en cuando alguna diferencia que hay, por ejemplo, con Druid, que es la otra que, digamos, que yo más conozco. No la conozco muy en profundidad, pero bueno, algo os puedo comentar de diferencias entre una y otra. Vale, pues vamos a entrarnos en el mundo de Apache Kaylee. A ver qué es esto y qué nos aporta esto con respecto a las bases de datos tradicionales en el mundo de los cubos, ¿vale? Muy bien. Apache Kaylee, como he dicho antes, es Open Source, ¿vale? Cualquiera. De hecho, vosotros si habéis pinchado en el enlace que había en la convocatoria, os lleva a la página de Apache Kaylee y os podéis descargar perfectamente un toque con todo el stack de Apache Kaylee, ¿vale? Full stack. De hecho, si queréis hasta podéis contribuir al proyecto de Open Source, ¿vale? Pero la clave aquí es algo que conocíamos ya, que existía en el mundo, ¿vale? Data Warehouse analítico, ¿vale? Pero aquí se meten, digamos, dos conceptos. Uno es el concepto distribuido y obviamente el concepto de Big Data, ¿vale? Entonces, digamos que esta es una de las principales características, ¿vale? Lleva este, digamos, este sistema, este paradigma lo lleva al mundo distribuido. Entonces, una de las características que nos da el mundo distribuido es la capacidad de escalar horizontalmente. Si tenemos la capacidad de escalar horizontalmente, al final tendremos un sistema, en teoría, que tiene que tener, por ejemplo, un mayor throughput, mayor capacidad de ingestión de datos. Al principio fue diseñado Molab y digo al principio porque sigue siendo Molab, ¿vale? No ha cambiado. Sin embargo, luego al final os diré que, por ejemplo, Kylie Jens, que es la versión Enterprise, la que realmente hay donde sueltas pasta, básicamente, tiene una versión híbrida, ¿vale? No solo Molab. Y se basa básicamente en lo mismo que se basa las tecnologías Solab, en un precálculo de esos cuboides, ¿vale? Un precálculo de esos cubos, de esas agregaciones, para al final dar una respuesta ultra rápida, ¿vale? A lo que son las peticiones que le haga, ¿vale? Obviamente, como todos sabéis, si yo estoy agregando, por ejemplo, gigas o teras, petabytes de datos por, no sé, tengo una base de datos de personas y las estoy agregando por dirección, ¿vale? Por población, ¿vale? Al final, esa agregación, si yo no tuviese una Olab detrás, tendría que hacer la petición directa y hacer en ese tiempo de ejecución, ¿vale? En ese tiempo de petición, ¿vale? realizar la agregación. Entonces, eso trae un problema y es por lo cual se precalculan antes todas esas agregaciones. Pero claro, ese precálculo, si estamos en un entorno distribuido, pues pensemos en distribuido, ¿vale? Y si pensamos en distribuido, ¿qué es lo primero? Bueno, ahora ya hay muchas alternativas, pero hace unos años lo primero que se te venía a la cabeza era Hadoop, ¿vale? Y unos años después ya se te venía a la cabeza Spark, ¿vale? Entonces, hace uso de esas tecnologías, ¿vale? De Hadoop y de Spark para construir esos precálculos, ¿vale? Veremos después que hay dos opciones. Está la opción de que Apache Kylie te haga esas preagregaciones, esos precálculos, utilizando Spark o utilizando MapReduce, ¿vale? Los antiguos de aquí, la gente de las cavernas del mundo Hadoop seguro que se acordará de MapReduce. Yo me acuerdo, ¿eh? Yo me acuerdo. Yo lo he sufrido. Pues te da las dos opciones, ¿vale? Obviamente empezaron ellos cuando arrancó el proyecto de Apache Kylie empezando con MapReduce, después incorporaron el motor de Spark para hacer lo que es ese precálculo, ¿vale? Fue una evolución. Luego, una vez que tenemos esos datos precalculados, tenemos unas queries, ¿vale? Se tiran con lo que es contra Kylie, ¿vale? Y, digamos, retorna esos datos ya precalculados. Claro, si están precalculados, irá muy rápido, ¿vale? Irá extremadamente rápido. Entonces, esa es la idea. Se utilizan muchísimos conectores. Hay conectores para Tabló, hay conectores para ClipView, hay conectores JDBC, hay conectores para un montón de sistemas de BI. Entonces, por eso está bastante conseguido, bastante bien. Luego, hay un añadido que tiene, que introdujeron, creo que fue el año pasado, en 2019, si no me equivoco, en la versión 3, ¿vale? De Apache Kylie y fue la construcción, y esto para mí yo creo que es lo más interesante y por el cual esto tiene gracia, ¿vale? Que son los real-time all-up, ¿vale? Tener un sistema de real-time, auténtico real-time, en el mundo lab, entonces esto ya lleva un paso más allá de lo que es la construcción de cubos, ¿vale? Es decir, que yo en tiempo real, conforme me estén llegando los datos de mi fuente, yo esté haciendo precálculos y esos datos, conforme llegan, ¿vale? Ya estén disponibles, ¿vale? Para ser consultados con sus agregaciones, es, yo creo que, uno de los puntos fuertes de esto, ¿vale? Que no quiere decir que no haya ya sistemas, por ejemplo, Druid trabaja en tiempo real. Y aquí establecemos, y lleva mucho más tiempo trabajando en tiempo real, ¿vale? Que Kylie. Otra característica que tiene es el uso de Lansysql para hacer consultas. Luego, lo podemos comentar, el motor, digamos, de consultas que tiene es, se llama Apache CalSheet. No sé si alguno os suena, ¿vale? Lo podéis buscar por Google, es un proyecto open source y es el que, digamos, le optimiza las consultas que tú escribes por debajo, ¿vale? Cuando tú lanzas este Lansysql. Lo nombraremos después. Entonces, aquí veis en esta figura que tenemos aquí abajo a la derecha, vemos cosas interesantes, ¿vale? Que yo cuando vi por primera vez el tema de Apache Kylie, a mí me sorprendió. No es que me sorprendiera, es que, digamos, me causó curiosidad. Esta parte, ¿no? Básicamente, es decir, que tiene, actualmente soporta dos tipos de source. La versión de open source. La versión de pago soporta algo más, ¿vale? Soporta Hive, muy conocido en el mundo de Big Data y de Hadoop. Y soporta Kafka, ¿vale? Que es ahora mismo uno de los trending topics dentro de la ingestión de datos. Soporta los dos sistemas. Luego tiene lo que es el motor de Kylie. Y, digamos, que él utiliza, como hemos dicho antes, tanto MapReduce como Spark para generar esos cubos, esas prelegaciones. Y una de las cosas y de las claves, yo creo, que de este sistema es dónde guarda esa información. Porque hemos dicho que la latencia, cuando tú pides un dato, tiene que ser mínima, ¿vale? Entonces, ¿qué sistemas te dan esa baja latencia a la hora de consultar datos? Es decir, si yo estoy en un tabló o en una Excel, que también podría conectarlo con una Excel, y hago una petición, y hago una consulta a Kylie, me tiene que devolver los datos, segundos, milisegundos, ¿vale? Ahora veremos en el ejemplo que a nosotros nos tarda unos segunditos, pero también es porque lo estoy ejecutando en una sola máquina, en un docker, tampoco es que vaya sobra de recursos y tarda unos segunditos, ¿vale? Pero la idea es que la latencia sea de milisegundos, ¿vale? En un entorno distribuido, no como el mío que solo tengo una máquina y a vosotros os pasará algo parecido. Y la clave, como comentaba, es esta de aquí, HBase. Algunos os sonará, sobre todo los que estéis familiarizados con el mundo de Big Data. Es una base de datos no SQL, ¿vale? Es key value. Y básicamente una de las características que tiene es el acceso, tanto de lectura como de escritura, que es muy rápido. Entonces, tened en cuenta que esto se monta sobre un clúster de HBase. Hay más elementos dentro de Kylie, no solo el clúster de storage. Obviamente tienes que tener un SPAR para hacer ese precálculo. Entonces, para mí yo creo que esta es una de las claves y el por qué funciona tan rápido. Ahora veremos cómo en un key value es capaz Kylie de almacenar todos esos precálculos, ¿vale? Vamos a ver qué sistema sigue para almacenar los datos en ese HBase, ¿vale? Esto es un poquito más de temas de arquitectura, pero la foto es la misma. No es una foto distinta. Lo que tenemos aquí es, digamos, el source, ¿vale? Aquí pongo esta base de datos relacionar, ¿vale? Que como he comentado antes, también se puede. Tenemos lo que es el Kylie, el motor, ¿vale? En el que se apoya del storage de HBase como storage. Luego veremos, os daré una pincelada de que Kylie y en la versión Enterprise, o ellos dicen no soporta, bueno, no es que no soporta, es que no utilizan HBase. Utilizan otro, privativo. Y, bueno, aquí tenemos lo que son las consultas por SQL, que son a través de una API REST o JBC o DVC, conectando directamente tablados, clip view, etcétera, etcétera. El dibujo es similar a lo que teníamos antes. Entonces, básicamente, lo que tenemos o qué es lo que hace Kylie por dentro es ir de un sistema que es relacional, ¿vale? Tanto si yo leo una tabla en Hive como si yo leo un mensaje en Kafka, al final lo que tengo son rows, ¿no? Mensajes, rows, como quiera llamarlo. Tenemos un entorno que se asemeja al entorno relacional que todo el mundo conocemos. Y lo que tengo que llegar es a algo como esto. En donde tengo un aquí y tengo un value y con eso tengo que soportarlo todo. Soportarlo todo me refiero a soportar todas las preagregaciones, todos los precálculos. No son preagregaciones realmente, son agregaciones, ¿vale? Entonces, básicamente se basa, la formación del cubo se basa en un concepto que muchos de vosotros conocéis, que al fin y al cabo que es el MapReduce. Lo que hace básicamente esto es coger ese row o ese mensaje que me llega y montarlo, hacerle, digamos, aplicarle una función map y generar una serie por cada uno de, digamos, de los bloques de datos que me llega, aplicarle un map y generar un key value. ¿Y qué voy a generar en el key value? Pues, ni más ni menos, que el key será toda la combinación de dimensiones posibles. Por ejemplo, si yo quiero agregar por este, por este, bueno, por todos excepto por el valor este, que luego lo quiero sumar o quiero hacer lo que, bueno, la función de agregación que quiera, al final tengo que, digamos, hacer una explosión combinatoria con todas las dimensiones, que pongamos que son estas. O esta no, da igual, las que elijáis como dimensiones. Y al final todas esas dimensiones o toda esa explosión combinatoria de dimensiones tienen que formar parte de nuestra key. Entonces, por ejemplo, habrá keys que mezclen tres dimensiones, otros cuatro, otros dos. Tiene que hacer toda la explosión combinatoria. Ya veremos justo después cómo intenta hacerlo Kylie. Y en el value, al final tengo la medida, la función de agregación, la suma, el count, lo que sea. Eso lo tengo en la medida. ¿Qué pasa? Que si yo al final quiero acceder a un tipo de agregación, ¿por dónde buscaré? Por la key. Buscar por la key en sistemas de este tipo, en HBase, en Cassandra, o si nos vamos a Cloud en Bigtable, etcétera, etcétera, es rapidísimo. Son milisegundos. Entonces, esa agregación me la he devuelto a devolver tan rápido como la devuelvo a HBase, que es muy rápido. Entonces, al final, claro, entre que yo, digamos, aplico la función map y aplico la función reduce para calcular ese valor de sumatorio mínimo máximo, lo que quiera, tengo que hacer una función de shuffle, porque pensad en distribuido. Yo no tengo los datos en mi máquina. Esta tabla de Hive, a lo mejor, esta row está en el nodo 1, está en el nodo 2, está otra vez en el nodo 1 y está en el nodo 3. Y a lo mejor aquí hay valores de US, y aquí hay valores de US y de US. Y para hacer una agregación por US, al final tiene que llevar todos los US al mismo nodo. Eso es lo que se conoce como shuffle, el barajar, que es siempre el talón de Aquiles de un sistema distribuido. En un sistema distribuido te intentas evitar esto por todos los medios, pero bueno, muchas veces es imposible evitarte el shuffle. Entonces, básicamente así construye un cubo Apache Kailin. Y esto, al fin y al cabo, es el paradigma de MapReduce, que hemos dicho que usa MapReduce para generar los cubos. También hemos dicho, es cierto, no lo voy a negar, que hemos dicho que usa Spark. Pero Spark también se basa en este concepto. Es mucho más evolucionado, mucho más sencillo, etcétera, etcétera. No está lo que es Spark, está autofascope, pero al final y al cabo, el concepto es lo mismo. Como digo autofascope, me refiero al autofascope de este webinar. No es que esté deprecado ni nada por el estilo, ni mucho menos. Entonces, este es el concepto de cómo se calculan al final los datos precalculados. Luego, porque claro, al final nosotros tenemos que hacer esa explosión combinatoria de dimensiones. Y eso necesita de alguna manera, digamos, algún algoritmo para hacer eso. Como he comentado antes, la key sirve para componer las dimensiones y el value contiene las medidas. Al fin y al cabo, lo que hace internamente Kiley es calcular sus posibles cuboides hijos. ¿Y qué es esto? Es decir, si yo tengo que agregar por cuatro columnas, por cuatro dimensiones, tengo que hacer toda la combinación de esas cuatro dimensiones. Entonces, cada una de esas agregaciones combinando esas dimensiones son los cuboides. Acordaos del cubo este que hemos pintado antes y teníamos esa franja amarilla. Esos son los cuboides. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el algoritmo que sigue Kiley para hacer esos cálculos? Básicamente, empieza de un nodo raíz y le pasa al siguiente nivel, o sea, hace la agregación de ese nodo raíz con todas sus dimensiones. Y al siguiente lo que le pasa es, digamos, esas dimensiones, excepto una, le va quitando una de cada uno de los cuboides. Ahora veremos un ejemplo que es más claro. Esto, explicarlo de voz es muy complicado, pero cuando ves un ejemplo lo ves muy claro. Entonces, si hemos dicho que al final lo que hace es generar nmap, digamos, nmapreviews, dependiendo del número de dimensiones que tengamos, la salida de uno será la entrada de otro y así sucesivamente. Entonces, si lo vemos con un ejemplo, que digo que se ve mucho más descriptivo, por ejemplo, aquí nosotros queremos agrupar por estos cuatro dimensiones. Tenemos cuatro D, cuatro dimensiones. Lo que hace es generar un mapreviews con estas cuatro dimensiones, hace los cálculos, tantas medidas como tenga que hacer, y a sus, digamos, hijos, por decirlo de alguna manera, lo que hace es enviarle a cada uno de ellos, genera otro mapreviews, pero quitándole una de estas dimensiones. Por ejemplo, a esta le ha quitado la dimensión del tiempo. Entonces, este lanzará otro mapreviews, ¿vale? Que tenga estas dimensiones para agregar y así sucesivamente. ¿Qué voy a hacer? Por quitarle otra más. Entonces, la explosión combinatoria aumenta. Al final, lo que tengo es que tengo aquí todas las combinaciones de agregaciones. Y aquí tengo tantas fases como dimensiones. De hecho, normalmente tienes el número de dimensiones más una fase. Aquí tendrías cinco mapreviews. Cuando hablo de mapreviews, puedo hablar de trabajos en SPAR. Al final y al cabo son fases. O en trabajo en SPAR sería, a lo mejor estaría todo aglutinado en una aplicación, pero digamos, a lo mejor aquí debería cinco stage, ¿vale? De SPAR. ¿Vale? Vale, muy bien. Esto yo creo que es bastante descriptivo. Al final, con todo esto, en la salida, obviamente, eso lo vuelca en su storage. ¿Cuál hemos dicho qué es? HBase. Entonces, estas se van las claves que tengamos almacenadas en HBase. Y cada de una de ellas contendrá el valor de esa agregación o de n agregaciones que queramos calcular. ¿Ok? Muy bien. Conceptos dentro de lo que es Apache Kaili. Concepto de tabla. Fácil, ¿no? El concepto de tabla no es ni más ni menos la tabla source. ¿Vale? Que puede ser una hive table o puede ser, digamos, incluso un topic de Kafka, etcétera, etcétera. Concepto de data model. Muy, muy importante. Pero seguro que muchos de vosotros conocéis este concepto. No es ni más ni menos que, digamos, el diseño en estrella de un cubo. Acordaos de que nosotros, al final, para diseñar un cubo, lo que tenemos es una tabla de hechos. Esa es la tabla principal y una serie de dimensiones. Y a esto se llama un diseño en estrella. ¿Vale? O sea, dimensión 1, dimensión 2. Por ejemplo, la dimensión típica, ¿cuál es? El tiempo. ¿Vale? Casi siempre se quiere agregar por el tiempo. ¿No? Categorías, departamentos. Lo que queramos calcular. Al final tendremos una tabla de hechos. En el ejemplo veremos, por ejemplo, una tabla de hechos, que para nosotros será una tabla de ventas. Y también será una tabla de pedidos. ¿Vale? Para el sistema real-time. ¿Vale? Pues esto es nuestro data model. Luego tenemos un cube descriptor. Básicamente aquí lo que hacemos es describir de cómo va a ser nuestro cubo. Aquí le diremos, pues nuestro cubo estará alincado a este data model. Y aparte, con las posibles columnas que tengo para hacer medidas, voy a aplicar ciertas funciones. ¿Vale? Por ejemplo, el zoom, el distinct. Bueno, el distinct creo que no está. El zoom, el count, el max, min. El que yo quiera. O el que me permita, Kylie, mejor dicho. Luego al final, lo que hace son... Bueno, esto ya es un concepto un poquito más específico de HPI. Se guarda en segmentos. ¿Vale? Luego tengo lo que es la instancia del cubo. Es decir, yo cuando tengo mi modelo en estrella y mi descriptor del cubo, lo tengo ya todo construido. Lo que tengo que hacer es construir el cubo en sí mismo. Es decir, hacer todas las agregaciones. Que internamente Kylie haga todos esos más reviews o ejecute el Spark. O esas otras cosas para hacer los cálculos. Y también tiene el concepto de particiones. Básicamente, al final lo que lo separa el cubo en múltiples segmentos. Que luego se pueden autoagregar a posteriori para mejorar la eficiencia. De que no te cree, digamos, estructuras muy pequeñas. Al mismo modo que lo son las particiones. Al final no te interesa tener particiones, muchas particiones pequeñas. O sí, depende. ¿Vale? Más conceptos. Conceptos de dimensión y de medida. Los hemos comentado mucho. Al fin y al cabo lo que tengo es dimensiones y medidas que son mandatorias. Dimensiones en formato jerárquico. Esto es muy interesante. Creo que también lo podéis conocer. El mundo lab es una manera de hacer optimizaciones dentro de lo que es la construcción o la pregagación. Si yo, por ejemplo, le indico de que, digamos, tengo una jerarquía de dimensiones. Por ejemplo, una típica año, mes y día. ¿Vale? Le indico a Kailin que no pueda haber, digamos que son indivisibles. Que después de año viene mes y que después viene día. Con lo cual eso le genera una optimización de cara a hacer los precálculos. ¿Vale? Que sabe que esa es la jerarquía. Ya no tiene que hacer una explosión combinatoria con esos tres. Sabe que esta exactamente es la jerarquía que tiene que seguir. ¿Vale? Para generar el cubo. Luego tenemos, digamos, lo que son dimensiones derivadas. Dimensiones derivadas que luego veremos en Kailin que hay dos. Están las normales, por así decirlo, que es un campo normal. Luego las derivadas. Simplemente es, las derivadas salen después de hacer un lookup, ¿vale? Con otra tabla. Acordaos de que tenemos la tabla de hechos y las de dimensiones. Básicamente le dices a Kailin que aquí puedes tener una columna que tú la vas a manejar como si fuese una dimensión. Pero que esta columna es derivada. Es decir, que se deriva de una foreign key ficticia, puede ser ficticia, hacia la tabla de hechos. Esto tiene sus pros y sus contras, marcarlo como una derivada. Porque cuando tú marcas en Kailin una dimensión como derivada, no te la incluye dentro de lo que es la key en HBase. Con lo cual, el performance se puede ver reducido. ¿Qué pasa si no la incluye como key? Porque la puede derivar a posteriori en la consulta de SQL a partir de la foreign key de la tabla de hechos. Lo que hace es que la construcción del cubo es más rápida. Porque no tiene que contemplar esa dimensión derivada en la explosión combinatoria de dimensiones. Luego tenemos distintas medidas. Y una vez que tenemos lo que he comentado antes del data model y el cube description, a la hora de construir un cubo, puedo hacer distintas operaciones sobre ese cubo. La que os he dicho antes, hacer la construcción. Tú le dices un intervalo de tiempo, si la tienes particionada, si no lo que te hace es cogerte la tabla fuente, las tablas fuente completas y te genera lo que son los cube segments. Al fin y al cabo los datos que inserta en HBase. Puedes hacer refrescos, que es el cubo, obviamente. Puedes hacer merge para que esas particiones se vayan uniendo. Por ejemplo, le puedo poner que a partir de 7 días, esas particiones las vaya uniendo en particiones más grandes. Para hacer como una compactación. Puedes hacer un push, que no es eliminar los datos, simplemente eliminas los metadatos dentro de lo que es el cubo. Y bueno, y al final lo que tenemos, no sé si llamarlo tres tipos de cubos o tres tipos de ingestión, podríamos decir también. Hemos dicho que tenemos el de toda la vida, que es el OLAP, que es digamos en modo batch. Es decir, yo en un momento determinado le digo, construye el cubo con este modelo que tienes, este modelo en estrella, construyelo. Y esto lo hace en un momento determinado y tiene un principio y tiene un final. Tiene un momento de inicio y tiene un momento de final. Punto. Si después llegan nuevos datos, tendré que volver a lanzar el cubo. Con lo cual, esto podríamos decir que es un cubo en modo batch. Luego tenemos lo que ellos llaman near real time, que para mí no es, ni siquiera, no está cerca, no es near. Y que ahora veremos lo que es. Y luego tenemos lo que es el real time. El estar yo consumiendo de un Kafka en tiempo real y estar generando esas agregaciones. En tiempo real. Eso es súper importante. De la OLAP hemos hablado mucho de lo que es, perdón, de lo que es el modo batch. Es lo que veníamos hablando. Básicamente es el primero que se implementó en Kylin. Obviamente es el más sencillo, entre comillas. Le de Hive. ¿Y qué paso sigue? Podéis intuir. Haces la carga de Hive. Tú creas el modelo. Creas el cubo. O mejor dicho, aquí yo pondría hacer un build del cubo. Bueno, aquí realmente no es el build. Es el descriptor. Es decir, le dices cómo va a ser el cubo. Y dices qué funciones de agregaciones. Que, por ejemplo, qué motor va a seguir. Si es MapReduce, si es Spark. Ahí se lo dices en el descriptor. Luego construyes el cubo. Usando una de esas dos. Y luego, obviamente, haces queries sobre ese cubo. Ese sería el flujo. Y es el flujo que vamos a seguir ahora. Y que podéis seguir vosotros en vuestra casa para construir un cubo en Kylin. Luego tenemos lo que dicen Nia Real Time. Que, como dije antes, para mí no es ni siquiera Nia Real Time. No es Nia. ¿Vale? No es Real Time para nada. Y es que dicen, pues, le metemos Kafka. Tú sigues generando el cubo, digamos, on demand, cada vez que tú quieras hacer esas pregaciones. Pero en vez de de Hive voy a leer de Kafka. Y a esto le llamo un Nia Real Time. Pues, es lo mismo. La idea del anterior y de este es lo mismo. Sustituir Hive por Kafka. Y tenéis eso. Y luego tenéis el concepto de Real Time. Que yo creo que este es uno de los interesantes. Que es, yo voy a ingestar datos directamente desde Kafka. Y yo voy a hacer, digamos, esas preagregaciones en memoria. Y te las voy a dar en cuestión de milisegundos. Entonces, si tenemos este, ¿por qué nos vamos al otro? Porque tiene algunas constraints. Como he dicho, Druid estaba muy avanzado en este sistema de ingestión en tiempo real. Ahí tiene un, Druid tiene un Real Time puro. ¿Vale? ¿Y qué es lo que pasa con estas ingestiones o con estos cálculos en Real Time? Digamos, ¿cuál sería el proceso que tendría que tener tu aplicación? Al fin y al cabo, tú tienes productores. Que los productores podemos decir que son los elementos que te producen la información. Por ejemplo, tenés sensores, smartphones. Por ejemplo, quieres medir la humedad en toda una ciudad. Esto que está ahora tan de moda de IoT y Smart Cities. ¿Vale? Pues tienes infinidad de sensores. Al fin y al cabo, tú tienes también como un colector. Por ejemplo, un Kafka. Todas esas mediciones, digamos, las rediriges por un message broker como Kafka. Luego, tienes que tener una ETL para, digamos, hacer transformaciones, data quality de todos esos datos. Esto ya te está metiendo una latencia importante. Eso lo guardas en un Data Warehouse, estilo Hive, Teradata, etcétera, etcétera. ¿Vale? Un oracle mismo, también. Y luego, haces un precálculo que también lleva una latencia. Entonces, si estamos hablando de sistemas real time, esto me choca. Pues tenemos que tener algo, ¿vale? Que por lo menos, este precálculo, obviamente, si tú tienes una ETL antes para hacer ciertos data quality, dependerá de qué tipo de ETL. Por ejemplo, la latencia que te va a dar SPAN no la te la va a dar FLIN o viceversa. ¿Vale? Son sistemas distintos. Entonces, esto no lo podemos controlar. Según lo que estamos hablando de entornos OLAP, esto no lo podemos controlar. Lo que podemos controlar, de alguna manera, es esto. Estos precálculos de datos. Entonces, eso es lo que se ha intentado, al final, disminuir esa latencia con el real time OLAP de Kyle. Y vamos a ver cómo esto funciona. El real time. A ver si es real time o no es real time. Imaginaos que yo estoy en un tablón o en una ETL o en una aplicación externa y le lanzo una consulta sobre el servidor de queries de Kyle. No sé si conocéis la arquitectura Lambda. Esto podría ser como una implementación de esa arquitectura Lambda. Básicamente, lo que hace ese query server es examinar la query y ver dónde están los datos. Puede ser que los datos estén en el histórico, es decir, en el HBase de toda la vida, almacenados por Kyle. Pero puede ser que la petición que yo haya hecho pueda tener incluso un mix, tenga datos o requiera datos que aún no han sido precalculados por esos map reviews que internamente están calculándose. Entonces, me los tiene que servir. Si estoy en real time, estoy en real time. Entonces, es el mismo real time, digamos ese servicio real time, el que le tiene que proporcionar esa preagregación. Y lo que hace es una preagregación en memoria. Y al final, este query server lo que tiene que hacer es un merge de los resultados. Pero al mismo tiempo, este real time también tiene que estar consolidando los datos en el histórico. Porque el esfuerzo, digamos, en cuestión de recursos y demás que tiene que hacer el real time, obviamente, suele ser muy superior. ¿Vale? Al de Batch. Entonces, si seguimos un poquito más ahondando en esa arquitectura, ellos meten el concepto de receiver. De hecho, veremos en la siguiente o dentro de nuestra transparencia, que Kyle, desde esa versión 3 que incorpora el real time o lab, lo que tiene es un clúster de receivers. Que ese clúster, al final, es el clúster de real time y el que se encarga de servir esos datos preagregados, que los preagrega en memoria, para instancias de tiempo que todavía no han sido consolidados en la parte Batch. ¿Vale? En la parte de HBase. Entonces, el mismo ejercicio que hemos hecho antes, me viene una query por el query server y esa query la lanza contra los dos sistemas. El Recyber le responderá. Y el Recyber, pues, responderá con un conjunto de datos y el de HBase también. Y tendrá que emergearlo. Es la típica arquitectura o muy similar o es prácticamente arquitectura lambda. ¿Vale? Y obviamente el Recyber, esos datos, los tiene que ir consolidando. ¿Vale? Aquí tenemos dos actores, obviamente. Hemos dicho que los datos los estamos recibiendo de Kafka, con lo cual el clúster Recyber tiene que estar en conexión con ese Kafka. Kafka, ¿vale? Para estar consumiendo esos datos y haciéndole esas preagregaciones en memoria. ¿Vale? Entonces, ¿qué características tiene este sistema de RealTinoLab? Como hemos dicho, como hemos comentado antes, los cuboides serán calculados en memoria. Inmediatamente. Con una latencia de milisegundos. Obviamente, como hemos dicho, esos datos se tienen que consolidar. ¿Vale? Y esos datos en RealTino, otra característica que tiene es que, digamos, tiene almacenamiento columnar y índices invertidos para hacer, digamos, un incremento del performance de esas queries. Para, al final, tenga esos milisegundos. Como hemos dicho también, introducimos el concepto de Recyber Cluster. ¿Vale? Si vamos a la siguiente slide, lo que tenemos, lo que os he dicho antes, un clúster específico dentro de Kailing para el sistema de streaming. Ni más ni menos. Con sus múltiples Recyber. Nosotros vamos a generar en el Docker solo un Recyber, no más. No nos da el sistema para más. Dentro de nuestra máquina, claro. Entonces, eso está consumiendo los datos. Y eso, al final, luego, como hemos dicho, se tienen que ir consolidando. ¿Vale? Esto pasa a HDFS, esos datos, se construye el cubo en MapReduce, en Spark o como sea. ¿Vale? O como queramos, mejor dicho. Y luego se hace esa carga de los datos en HSpace. Muy bien. Entonces, ya para terminar, antes de meternos en lo que es, digamos, la demostración, la demo, o echar un vistazo a cómo es Kailing, la interfaz que tiene y demás. Lo que os quería comentar es, y no me voy a extender mucho, porque el concepto es el mismo, es Kailing Jens. ¿Vale? Que es la versión Enterprise. Una de las dos, una de las cosas buenas que tiene es esta, la integración con Cloud. De hecho, si estáis interesados en probar Kailing Jens, no lo he probado yo, pero en el Marketplace de AWS, hay una instancia de Kailing Jens que lo podéis instalar. Creo que necesito una máquina M4 de Amazon, si no recuerdo más. Mínimo tiene que ser de 8 gigas, igual que nuestro Docker. Nuestro Docker tiene que tener mínimo 8 gigas disponibles para el Docker de Kailing. Si no, lo más seguro es que os falle por todos sitios. ¿Vale? De hecho, ya con 8 gigas va muy limitado. Entonces, si tenéis menos ya de por sí, ni lo intentéis. Intentad probar algún sistema en el Cloud si queréis hacer algunas pruebas. ¿Vale? Pero no os va a funcionar. Bueno, lo que os comentaba, servicio para multi-cloud y también on-premise. ¿Cómo no? ¿Vale? No se quitan on-premise. Y como veis, el diagramo es muy parecido. ¿Vale? Tienen el KIE Storage. ¿Vale? Que es un formato columnal que almacena los datos y demás. ¿Vale? Ya no es Edge Base. De hecho, en la última conferencia que estuve de los de Kailing, lo que intentaban huir es de Hadoop por todos los medios. Porque dicen que Hadoop, y en parte tienes razón, el propio concepto de Hadoop y de las herramientas que hay en Hadoop tienen una alta latencia. ¿Vale? Entonces, para servir datos en real-time no es, digamos, la plataforma más óptima. Entonces, ellos se construyen sus historias aquí para hacer almacenamiento. ¿Vale? Os recomiendo que probéis alguna de estas dos. Y luego, pues, esto es muy parecido. Tienen consultas SQL y MDX. También muy interesante. Pero el paradigma es el mismo. ¿Vale? Y la idea de cómo se hace internamente, cómo se construyen los cubos internamente. Veis aquí que tiene Spark como motor de ejecución de cubos. Es muy similar. ¿Vale? Entonces, no vais a pasar de un sistema a otro totalmente distinto. ¿Vale? Son muy similares. ¿Vale? Entonces, aquí, Miguel, si queréis, si tenéis alguna pregunta antes de pasar a Hanson, a ver la UI de Kailin. Si tenéis alguna pregunta, podemos adelantar alguna o dejarlas para el final. Yo diría mejor lo dejamos para el final. Vale. Perfecto. Pues, entonces, nos metemos manos a la obra. Os voy a poner aquí, voy a arrastrar. Un momento voy a quitar la presentación. No me va a servir. Normalmente, cuando hayáis, quien lo haya instalado o, si no, quien se lo quiera instalar después, el puerto donde se accede a la Kailin UI es el 7070. ¿Vale? Podéis, por ejemplo, yo como instalar un docker, lo tengo disponible en el 7070 de localhost. Y aquí podéis acceder. El login es password por defecto de Kailin, es admin y Kailin en mayúscula. ¿Vale? Y esta es la interfaz que tenemos. Realmente, a vosotros seguramente os saldrán estos dos cubos de aquí. ¿Vale? Yo he añadido ahora alguno más porque, como tenemos un tiempo alimentado, no nos vamos a poder generar un cubo en batch porque no tardaría bastante. Ya tengo alguno generado para ir un poquito más, acelerar un poquito el webinar. Si no, sería muy lento. Entonces, esta es la UI que veremos cuando accedamos. ¿Qué tenemos? Tenemos aquí un menú superior en el que tenemos distintas opciones. El menú de Insight es para hacer las consultas sobre los cubos. Model es para definir nuestros modelos. De hecho, es la más utilizada esta pestaña porque aquí definimos nuestros data source, definimos nuestros modelos, modelos en estrella, acordados, data model, y definimos nuestros cubos. ¿Vale? Entonces, esta va a ser la interfaz principal. Tenemos un monitor donde cuando lancemos la construcción de un cubo, vemos aquí el porcentaje. Por ejemplo, yo he generado uno aquí, pues vemos que está 100%, que es justamente con el que vamos a tirar consultas. Entonces, ¿veis? Es un cubo muy sencillo, pero me ha tardado nueve minutos en generar el cubo. De hecho, es de un año de información de sales. Ahora después, si queréis, incluso podemos hacer el count para ver cuántas filas hay. No hay tantas, pero es un proceso que no es inmediato y esto es un modo batch. No puedo hablar de real time si estoy hablando de estas latencias. Con lo cual, veremos después, al final, cómo construir un cubo en real time. ¿Vale? Es muy similar, pero tiene algunas peculiaridades. Y luego de system, que luego tendremos que venir para activar el receiver. Porque acordaos de que para generar un cubo en real time necesitamos, digamos, arrancar el claste de receivers. Que por defecto, cuando instalas Kylink, cuando instalas el, digamos, el contenedor de docker de Kylink, no te viene arrancado. El servicio de Kylink, digamos, puro y duro sí, pero el claste de receivers no te viene. Luego os enseñaré cómo arrancarlo. Muy bien. Kylink lo divide en proyectos, digamos, todo lo que es su manejo. Lo que podemos hacer, nada más empezar, es generar un nuevo proyecto. Es clicando, voy a hacerlo un poquito más grande para que lo veáis, clicando en este icono, en Add Project. En este, pues, creamos un proyecto. Por ejemplo, webinar, mayo, Kylink. Perfecto. Proyecto creado. Muy bien. Ya estamos en el proyecto. Nos vamos a model. Y aquí, ¿qué hemos dicho? Podemos hacer data source, modelo y cubo. ¿Por dónde empezaríamos? Podemos definir cuál es el data source que queremos, ¿vale? Pues, le damos aquí y vemos una serie de iconitos. Esa serie de iconos nos dicen qué tipo de data source va a ser. El primero es para cargar una tabla en concreto de Hive. El segundo es lo mismo, pero te da, digamos, que en el primero le tienes que decir tú el nombre de la tabla y aquí te da, digamos, un árbol de tablas. Luego te pone la de streaming table, que es el near real time, ¿vale? Y luego, por último, la de streaming table versión 2, que es el real time o lab, ¿vale? El último que hemos visto antes. Entonces, primero vamos a hacer una simulación de un cubo en batch. Después haremos el de real time. Para hacer el cubo en batch, por ejemplo, lo que vamos a hacer, ahora mismo está cargando la base de datos de Hive. Tarda unos segundos. Y lo que vamos a hacer es seleccionar alguna de las tablas que haya dentro de lo que es la base de datos de Hive. Y con esas tablas serán, digamos, las que actúen como, digamos, nuestras tablas de hechos y nuestras tablas de dimensiones. Veis aquí, por ejemplo, que ya me crea. Este es el esquema default que hay en Hive. Y aquí puedo elegir algunas tablas. Por ejemplo, voy a elegir Kailin Sales, Kailin Account y Kailin Country. ¿Qué son estas tablas? Estas tablas las tenéis cargadas ya por defecto en el Docker. Son, digamos, datasets de ejemplo que provee Kailin, ¿vale? Dentro de su imagen de Docker. Corresponden, como su nombre indica, a un dataset de ventas. ¿Vale? Un de ventas donde hay un comprador, hay un vendedor, hay, digamos, una cantidad de elementos que hace, digamos, que compra, ¿vale? Y ese comprador y ese vendedor tienen una serie de características. Pues son de un determinado país, tienen una determinada edad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, la tabla Sales sería nuestra tabla, nuestra futura tabla de hechos. Y Country y Account, que son, digamos, las que tienen los datos del comprador o vendedor, serían nuestras dimensiones. ¿Vale? Luego veremos, ahora veremos un poquito más en detalle qué contiene. ¿Vale? Entonces, aquí en Data Source ya me salen estas tres que he seleccionado. ¿Bien? ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Crear el modelo. Me voy a Models, pincho aquí en New, New Model. Model, pues le pongo un Model, Webinar, Batch. Le pongo un nombre, cualquiera. Le indico, digamos, cuál es la tabla de hechos, FactTable. Pues es la tabla de ventas. Y aquí ya me sale para añadir Lookup Tables, que es simplemente Joins que quiere hacer con Sales. ¿Vale? Pues, por ejemplo, si le pincho aquí, me sale, pues quiero hacer un Join entre la FactTable y mi Account. Y el Account, o sea, la condición del Join será por la parte de Sales. Por ejemplo, voy a seleccionar Buyer. Y por la parte de Account, el Account ID. Es decir, voy a hacer un Inner Join entre Sales y Account por estos campos. ¿Vale? Y a esto le voy a meter un alias, que es el de Buyer. Muy bien. Pues le puedo añadir otra Loop Tables, pero esta vez para el de las ventas. Selecciono Sales. Selecciono Account. Y esta vez, en vez del Buyer ID, digo el Seller ID. Igual con Account, porque en la tabla Account contiene los datos de todos los compradores y de todos los vendedores, por igual. Y a este le pongo un alias de que es el Seller. Pues nada, le digo OK. ¿Quiero meter más dimensiones? Sin problemas. Lo que voy a hacer ahora es encadenarlo con Account y Country. Ahora veréis. Cojo Account Buyer, que lo he generado antes, y hago un Inner Join con Country. Nueva condición. Entre el Buyer, que sería Account Country, y el Country de la tabla Country. Simple. De momento es simple. Y añado una más, por ejemplo, para el vendedor, en el que sea la ConSeller, Country, y ConCountry, ConCountry. Estoy haciendo simplemente Joins. Estoy definiendo cuál va a ser, digamos, la ruta de mis dimensiones. Estoy modelando mi modelo en estrella. Esto que ya existe, la meto Seller. A lo otro, por ejemplo, le he puesto el Buyer. Podría modificar, venir aquí y ponerle que es Buyer. Vale. Perfecto. Bueno, pues ya tengo mi Data Model. Ahora lo que voy a decir en el siguiente step es elegir mis dimensiones. ¿Y qué dimensiones voy a coger? Por ejemplo, de Sales, voy a coger PartDT, porque yo previamente sé que PartDT es el timestamp de las ventas. Entonces, una de las cosas que te obliga es, si tú después vas a particionar el cubo por tiempo, o por la columna que quieras, tienes que añadirla como dimensión. Entonces, selecciono, por ejemplo, solo esta. Y a lo mejor lo que me interesa es el Country, Latitude, Longitude y Name de cada uno, tanto del Seller como del Buyer. ¿Por qué? Porque después lo mismo me interesa hacer alguna consulta por Country. Por ejemplo. Le digo que Next. Y aquí selecciono, el próximo seleccionar qué columnas van a ser mis medidas. Aquí no le estoy diciendo qué función de agregación, simplemente le estoy diciendo qué columnas. Por ejemplo, se me ocurren Price y PenCount dentro de la venta. Ahora selecciono. Y aquí le digo por qué campo va a estar particionado. Obviamente tiene que ser de la tabla de hechos. Le digo que es el PartDT que habíamos seleccionado antes como dimensión. Y este es el formato que tiene. Si tuviese algún otro formato interno, aquí lo puedes cambiar. Este sé que tiene este formato. Le damos a Save. Vale. Perfecto. Entonces, ya tengo mi modelo, que está aquí. ¿Veis? Ahora lo que necesito es crear el cubo en base a ese modelo. Lo que hago es New Cube. Elijo el modelo, el cubo, pongo un nombre. Por ejemplo, batch, cube, cube. Y vamos a ir un poquito rápido porque creo que de tiempo vamos un poco mal. Por ejemplo, aquí las dimensiones. Voy a seleccionar todas estas dimensiones y todas las de Country, tanto del Bayer como de Seller. Aquí lo que puedo hacer es, yo tengo mi modelo, pero luego mejor construyo distintos cubos con ese modelo. No tengo por qué seleccionarlas todos para todos los cubos. Aquí las tengo. Por ejemplo, siguiente, medidas. Puedo añadir medidas. Por ejemplo, quiero añadir el sumatorio para la columna Price. Por Sum Price. ¿Vale? OK. Nuevas medidas. Por ejemplo, Sum Item. Para el Item Cone. Por ejemplo, aquí tengo todos los tipos de funciones que tengo para hacer las agregaciones. Y aquí es importante, me quería detener aquí, porque ahí es donde eliges qué engine quieres usar. Por ejemplo, vamos a usar Spark. No lo voy a lanzar porque vamos a ir a otro proyecto donde ya está calculado. ¿Vale? Pero esto sería Spark. Por ejemplo, puedo seleccionar MapReduce. ¿Vale? Por el que yo quiera. Next. ¿Vale? Y aquí, si quiero hacer algún override de las propiedades de Kylie, en este caso no. Este es el Overview. ¿Vale? Y Save. Pues ya tengo el cubo hecho. Perfecto. Yo, si quisiese construirlo, le daría Build. ¿Vale? No le voy a dar porque primero me va a congestuar la máquina y no voy a poder hacer el resto de la demo. ¿Vale? De los ejercicios. Pero le daría Build. ¿Y qué es lo que vería después de Build? Si me voy a Monitor y me voy a ir al proyecto donde ya tenía calculado el cubo, en Miguel Webinar. En Monitor vería justamente... A ver, en Miguel Webinar... No. ¿Dónde está? Bueno, se ve que aquí se ha borrado. ¿Vale? Seguramente esto es un histórico de Jobs. Simplemente. Se ve que aquí, este no es, es Miguel Webinar. Bueno, de todas maneras lo ha borrado. A lo mejor tiene algún Retention Policy de un histórico de Jobs. ¿Vale? Cada cierto tiempo lo elimina. ¿Vale? O si, mejor le pongo All. Ah, sí. Vale, lo tenía filtrado. Aquí aparece. Y estos son los distintos steps que sigue para generar el batch. ¿Vale? ¿Veis? Están muy bien indicados porque si veis, por ejemplo, extraer de la tabla de hechos, hay otro que es construir el diccionario de dimensiones, guardar las estadísticas de cuboides, por ejemplo, crear la tabla de HBase, construir el cubo, convertir el cubo a formato de fichero de HBase, etcétera, etcétera. ¿Vale? Está muy bien indicado y podéis ver en qué fase se os ha quedado, si os da algún error, etcétera, etcétera. Yo me voy a ir aquí a Modelo y aquí tengo en Miguel Cube, ¿vale? Es el cubo que yo había construido previamente, ¿vale? Que me ha tardado eso, pues unos 10 minutos. Lo tengo en Disable, pero lo único que tengo que hacer es darle a Enable para activarlo, para poder hacer consultas sobre los datos de ese cubo. Entonces, ya tengo el modelo, ya tengo el cubo, me falta probarlo, hacer consultas. ¿Y dónde es eso? En Insight. Y en Insight yo tengo aquí una consulta de prueba para no estar escribiendo, que lo que hace es un join entre la tabla de hechos, la de cuentas, country, justamente la que habíamos definido, agrupar por country y sacar un count, ¿vale? Tan simple como eso. Lo voy a ejecutar y ya me sale. En 1,44 segundos me ha sacado el agregado. Como veis aquí tengo disponible el cubo, ¿vale? La tabla de hechos y las tablas de dimensiones. Entonces, siguiente punto. Ya tenemos un cubo en batch hecho. Vamos a crear uno de streaming, ¿vale? ¿Qué es lo que hay que hacer? Nos volvemos al anterior proyecto. ¿Y qué tenemos que hacer? En modelo, como hemos dicho, en DataSource tenemos que crear un streaming table. Y aquí nos va a pedir que metamos un topic de Kafka, etcétera, etcétera. Antes de hacer todo esto, que se puede hacer un poquito después o lo vamos a hacer ya, hay que activar el cluster receiver, acordaos, para poder trabajar en tiempo real. Entonces, me voy a ir a una consola. Voy a ejecutar styling stand alone. Vas, o sea, me estoy metiendo dentro de lo que es la imagen de Docker. Y dentro de aquí, no lo voy a arrancar porque ya está arrancado, pero simplemente para que lo sepáis, dentro de Apache Kylin, tenéis en BIM, tenéis un ejecutable que es kylin.sh, un script que le tenéis que decir streaming start. Y automáticamente os lanza ese cluster receiver. Pero no lo tenéis que hacer vosotros. O sea, lo tenéis que hacer vosotros, pero yo ya lo tengo hecho. Si volvemos aquí, para comprobar de que eso ha funcionado, de que el cluster receiver está arriba, tenéis que iros a system, al menú system. Y en el menú system tenéis una pestaña que es streaming. Aquí os debería aparecer ya el available receiver, ¿vale? Como que está disponible, ¿vale? Pero no está activo todavía. Para yo activar este receiver, solo tengo uno, ¿vale? No tengo mucho más máquina para tener más. Tengo que dar este botoncito de añadir. Selecciono el nodo, ¿vale? Y automáticamente me aparece aquí en verde que tengo un receiver activo. Ya puedo hacer todo el sistema del real-time cube. ¿Cómo lo voy a hacer? De nuevo, me voy a modelo, selecciono data source, selecciono streaming table version 2. Aquí le digo dónde está localizado Kafka. Está en la misma máquina. Por lo tanto, le doy a localhost. Y le digo que está en el puerto, perdón, este es el nombre del topic. Aquí es donde está el Kafka, localhost. Y el 9092, que es el puerto de Kafka. ¿Cuál es el topic de Kylie? Sí, pues si nos volvemos aquí a la consola, yo tengo aquí una instrucción, para ir más rápido, que es el listado de topics. Y esto me dice que solo hay un topic. Este topic, cuando arranquéis el docker, automáticamente el docker os va a generar este topic y va a popularlo, ¿vale? De hecho, se tira todo el tiempo populando este topic, con lo cual no tenéis que hacer mucho más. Lo copio y lo pego aquí, ¿vale? Next. Ya tengo el data source. Bueno, no, perdón, no lo tengo todavía. Me está preguntando qué esquema tiene el mensaje de Kafka. Para hacer esto, está muy bien conseguido lo de Kylie. Es bastante sencillo, porque aquí le pones el JSON de un mensaje de ejemplo del topic y automáticamente te deriva todo el esquema. Por ejemplo, yo me voy a volver a la consola y voy a ejecutar una instrucción para consumir solo un mensaje de este topic, de Kiren Streaming Topic. Entonces, esto me consumirá un mensaje. Este, por ejemplo, lo copio. Vengo aquí, lo pego, le doy a este botoncito y automáticamente me infiere todo el esquema. Y, de hecho, añade, a partir del timestamp, de este timestamp, añade, lo desglosa en year, quarter, month, week, day, hour y minute. ¿Vale? Estas son derivadas del timestamp. De hecho, tengo que seleccionarle aquí cuál es ese timestamp por el cual va a particionar y por el cual va a derivar esas columnas. Le digo un nombre a esta tabla, ¿vale? Que es el mapeo del topic. Por ejemplo, Kafka. Orders. ¿Vale? ¿Qué contiene este topic? No lo hemos dicho. Simplemente pedidos. ¿Vale? Podéis intuirlo aquí. Por ejemplo, un pedido de este among, con esta cantidad, order time, el country, etcétera, etcétera. ¿Vale? Le doy a submit. Voy un poquito rápido por temas de tiempo. Miguel, ¿cómo vamos de tiempo? Bueno, vamos. Nos hemos pasado un pelín, diez minutos y igual eso. Reservaremos un par de minutos para la sesión de preguntas. Sí, termino en tres minutos y ya preguntas. ¿Vale? Perfecto. Vale, muy bien. Temas de, ya tenemos este data source. ¿Veis que viene de manera distinta? Tengo que crear el modelo. Pues, me voy al modelo y creo un modelo. Y aquí el modelo, le pongo model real time. Selecciono la tabla de hechos, que será, veis, esto es un contra, porque no me aparece, me debería aparecer que es distinta Kafka Orders que las demás, me aparecen todas. Es un poco confuso. ¿Vale? Aquí tendría que, digamos, que adivinar cuál es la de, la de, que viene procedente del topic de Kafka. Una cosa importante, todavía en la versión de Kylen 3 no están soportados hacer lookup tables sobre elementos en real time. Con lo cual, también es un poco confuso. Me deja la opción de añadir lookup tables, pero no está soportado. Si lo añadís, no os dirá nada, pero luego en las queries, digamos, no funcionará como debe, ¿vale? Con lo cual, en real time, de momento, no está soportado. Añadimos dimensiones, igual. Por ejemplo, country, device, category, género, first name, age. ¿Vale? La age podría ser una medida. Y luego, pues, medidas. De la misma manera, por ejemplo, el amount y el quantity van a ser mis medidas. Le indico por qué está particionado. Aquí, incluso, podría particionar, y de hecho, lo voy a hacer por uno de los campos derivados de ese order time que me había creado automáticamente, que es el minute. Lo voy a guardar. ¿Vale? Y ya tengo mi modelo. ¿Vale? Y el cubo, pues, igual. Aquí elijo el modelo. Ojo, al elegir el modelo real time. El cubo, pues, le ponéis el nombre que queráis. Dimensiones. Por aquí, por ejemplo, las he añado todas. Medidas. Pues, puedo dejar el count. Y de los demás pasos son idénticos. ¿Vale? Bueno, hay unas ligeras diferencias. Por ejemplo, aquí en Cube Engine no te sale Spark, que en el momento en real time no está soportado. Solo te sale MapReduce. Y, bueno, una serie de overrides, etcétera, etcétera. Esto me voy a ir al, digamos, al proyecto que yo tenía. ¿Vale? Que ya está el cubo creado. Es este. Perdón. Modelo. Este es el, voy a deshabilitar el de batch. ¿Vale? No pasa nada. ¿Vale? Pero por tema de rendimiento voy a deshabilitar. Y voy a habilitar el cubo que yo previamente había creado para el real time. Aquí no se construye un cubo. ¿Vale? No hace falta construir nada. Esto es en real time. ¿Vale? Con lo cual, simplemente hay que habilitarlo. Y él solo hace toda la casuística de servirte los datos en real time, acumular datos en HBase conforme pasa el tiempo, etcétera, etcétera. Todo esto es automático. Si os fijáis aquí, os aparece una nueva pestaña, ¿vale? Que es la de streaming. Que os dice el throughput, ¿vale? De mensajes por segundo que está calculando. Simplemente ya para terminar, ¿vale? Probamos este cubo en real time, ¿vale? Que es este. Por ejemplo, yo tengo aquí una consulta guardada que agrupa por dispositivos desde donde se han hecho las ventas. Le doy. Y me salen, por ejemplo, esos dispositivos. Y lo bueno es que si le vuelvo a dar, y en menos de un segundo me ha dado, si le vuelvo a dar a submit, ¿vale? Va aumentando el número, va aumentando el número, etcétera, etcétera. Incluso tiene aquí un pequeño sistema de visualización, es muy pobre, pero bueno, para hacerte una idea, te sirve, ¿vale? Pero digamos que la gracia es justamente que te da esto en tiempo real y que esos números, ¿veis? Con consultas de menos de un segundo, los va agregando, ¿veis? Constantemente. Vale, y por mi parte ya está. Si tenéis alguna pregunta, es el momento. Perfecto. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, por la exposición interesante. Tenemos un par de preguntas. Voy a activar los micrófonos. Primero daré paso a José Ignacio Rodríguez, que ha hecho un par de preguntas. Si las quieres hacer en voz o si no, las leo, como quieras. Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas. ¿Qué tal? Primero, felicitarme por la claridad de la exposición, ¿vale? Me ha encantado. Y la pregunta. El interfaz de usuario final, aquí vemos las queries, estas queries en SQL, ¿cómo se conectaría por un interfaz de uso más para un usuario final? Tipo, lo que sé, la Excel con tablas dinámicas, por ejemplo, ¿se podría conectar? Sí, ten en cuenta que se puede conectar por JDBC y prácticamente hay muchas utilidades que se pueden conectar con JDBC. Por JDBC tú puedes mandar la query y te devuelve los resultados. Como hemos dicho antes, y lo pongo aquí, aunque sea, hay el motor que usa por detrás para optimizar esas queries, es CalSheet. Entonces, esas queries le llega a CalSheet, las optimiza, hace las peticiones internas a Kaylin que tenga que hacer y te devuelve el resultado por JDBC, por Tableau, por Keyview, por lo que quieras. Prácticamente, puedes conseguir tu aplicación favorita de BI para hacer las consultas, para hacer tus gráficos. Incluso con Zeppelin, que es un notebook, también muy famoso, puedes hacerlo. Y por otro lado, en la demo que estaba en el ACE, también nos podemos descargar todos estos componentes que has utilizado. O sea, ya estaría todo con los datos en bruto para replicarlo. Sí, el link que había era este. Este, ¿vale? Te puedes descargar el Docker poniendo esto. Si instalas tu Docker en tu máquina y pones esto, te descarga todo lo que has visto aquí, incluso los datasets de ventas, de órdenes. Fíjate todo lo que lleva la imagen de Docker. Ya todo lo necesario. Es arrancar y listo. Lo único que tienes que arrancar aparte es lo que te he comentado, el clúster de receivers. Con ese comando que nos habías puesto. Vale. Exactamente, que es Kylian Streaming Start. Y ya lo tienes. ¿Los cubos ya vienen hechos? Pregunto. No. No, miento. Sí que vienen. Vienen hechos, lo único que tienes que hacer. De hecho, te viene hecho este proyecto. Se llama Learn Kylian. Te viene ya en la propia imagen. Y te fijas aquí, si me voy a Model, ya vienen dos cubos hechos, pero no están activados. Tienes que activarlos. Tienes que venir aquí y poner Enable. Y de hecho, creo que este, incluso, esto no me acuerdo muy bien, creo que tienes que construirlo antes, el de Batch. Muy bien, muchas gracias. De nada, a ti. Perfecto. Tenemos un par de preguntas más. Doy el paso primero a Giselle Puentes. Si quieres activar tu micrófono. Hola, muchas gracias por la presentación. Mira, tengo una duda. Es decir, todavía estoy muy nueva en el tema de Docker. Si yo quiero que mi cubo sea público, o sea, la parte del JDBC directamente al localhost. Si tengo el Docker desactivado. Cuando te refieres a que quieres un, digamos, esa imagen pública, el Docker público, no sé muy bien a qué te refieres. O sea, tengo mi Power BI, me quiero conectar con un ODBC a donde voy. Por defecto, eso está permitido. Lo único que puede ser que haga falta es activar algún puerto más para el JDBC. Si te fijas aquí en el Docker, te salen todos los puertos que vienen activos. Es decir, esos son todos los puertos que son visibles para el contenedor Docker que tú estás ejecutando. Lo mismo tienes que añadir alguno más. Ok, o sea, siempre tengo que tener activado mi Docker. Sí, claro, siempre. Ahí eso, a no ser, otra cosa que te puedo recomendar es que te lo instales en el Cloud. Que es instalarte en el Marketplace, por ejemplo. Marketplace de Amazon. Está lo de KiliGens, que es la versión Enterprise. Aunque aquí te puedes instalar una máquina directamente. Creo que es gratis. De eso no me hagas mucho caso. Solo pagas por los recursos, obviamente. Eso Amazon no te lo va a dar gratis. ¿Veis? KiliGens Cloud, 0 dólares la hora. Lo único que pagas es la infraestructura que como mínimo tiene que llevar 8 gigas. Vale, claro, en ese caso ya mi Docker siempre estará en la nube, ¿no? Yo creo que para empezar, a ver, para hacer pruebas internas, el Docker. Si ya vas a empezar a interconectar muchas aplicaciones, primero que tu máquina se va a saturar. Y segundo, que lo mismo sea más fácil. Vale, ok. Entonces, tu recomendación directamente para un entorno de producción sería con Amazon. No, a ver. Yo lo que te estoy comentando es un entorno de desarrollo. Un entorno de producción, obviamente, lo puedes tener on-premise y on-cloud. On-premise necesitarías un clúster de Hadoop. De hecho, yo te recomiendo que en este caso, por ejemplo, Cloudera. Tú te puedes instalar un cloudera donde tienes todo el stack tecnológico de Hadoop, ¿vale? Pero tiene un parcel, que es, digamos, como un plugin, que se le llama en cloudera, que es el de Killing. Vale. Entonces, lo instalas y te instalan lo que es el servicio de Killing dentro de cloudera, ¿vale? Y tú lo puedes tener. Obviamente, es un proceso arduo de instalación, ¿eh? No es sencillo. Obviamente, si te vas a la nube, es más sencillo esa instalación. De acuerdo, he entendido. De producción. Si es de desarrollo, en tu máquina con el Docker o aquí con una instancia solo de cloud, te puede valer. Genial, perfecto. Muchas gracias. De nada, a ti. Perfecto. Bueno, tenemos un par de preguntas más, personas que han preguntado. Doy el paso a Ana Jiménez, que tenía alguna preguntita. Sí. Sí. Hola, Miguel. Hola, Ana, ¿qué tal? Muy bien la presentación, ¿eh? Gracias. Y yo te quería preguntar más por el tema del gobierno de datos. Si de alguna manera Killing se puede integrar con herramientas de data lineage. Estos temas, ¿cómo los tiene? Pues en on-premise depende de la distribución que cojas. Obviamente, por ejemplo, clouderas y lo que le he dicho antes a Gisela, creo que era la chica que me ha preguntado antes, pues te tienes que basar en el data lineage que te ofrece de cloudera. Por ejemplo, si te vas a temas de AWS, pues puedes tener temas de cloud para hacer, digamos, guardar metadatos y demás. Ya Killing por sí mismo no tiene, digamos, un data lineage, por así decirlo. Pero ya te tienes que ir a donde lo instales, ¿vale? Los servicios que te ofrezca la plataforma donde lo instales. Vale. Y después, desde el punto de vista, digamos, de un usuario más de negocio, ¿no? Un usuario que a lo mejor se quiera construir sus dashboards con Tableau o Power BI. Al final, lo que tienes que exponerle desde Killing es un cubo, digamos, un trozo del cubo Enterprise, ¿no? Pero eso, para el usuario, siempre va a necesitar, entiendo yo, un equipo más técnico que le prepare todos esos cubos. Depende de cómo sea el usuario. Si te has fijado antes, yo lo que he hecho es un next, casi, casi next, 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 para montar el modelo y el cubo. Depende de, o sea, un usuario que no llega a ser técnico, pero que tiene conocimientos de BI, puede llegar a hacer un modelo, construirse un modelo aquí y darle a hacer un build de cubo. Un super user, ¿no? Más. Sí, exactamente. Pero, claro, depende del tipo de usuario de cual estemos hablando. Pero, si te fijas, ha sido todo next, 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 salvo elegir, por ejemplo, que Cube Engine, a lo mejor ha sido lo más complicado. Lo demás es elegir dimensiones y elegir medidas. Vale, vale. Y una última pregunta. Sí, sí, dime. Si, digamos, si echáramos el tiempo atrás un año y el proyecto que estuvimos haciendo el año pasado, ¿no? Con Hadoop, Spark, Scala, Tablox. Si ahora hubieras propuesto Killing en la arquitectura. De hecho, se propuso. Se propuso a posteriori, como punto de mejora, introducir Killing. Y hubo gente que le gustó, pero, bueno, por diversas razones, aunque a mucha gente le guste dentro del cliente, pues, no sé, por muchas razones al final no se lleva a cabo. Pero, sí, de hecho, de toda la batería de propuestas que a posteriori presentamos como mejora, fue una de las que más le gustaron, el de Killing. De hecho, es que... Vale, gracias. En el proyecto en el que estás hablando es que es un ejemplo, vamos, de libro para usar este tipo de tecnologías. Vale. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Ana. Perfecto. Un par de preguntitas más. Doy el paso a Antonio Manzano. Hola, ¿se me oye? Sí. Gracias por la charla, tío. Está muy bien. Tengo un poco de preguntas. Todo el tema de operaciones que ha hecho a nivel de interfaz, ¿Killing te provee algún tipo de API para hacerla vía script? Vía Ansible o algo así. Tiene, sí, te puedes hacer con un script. De hecho, él, cuando tú levantas el Docker, para los que somos un poco frikis y nos gusta mirar logs y demás, ¿vale? Viene como la construcción, llama una serie de scripts para construir estos cubos que te crea aquí, ¿vale? O sea, se puede escribir con scripts, ¿vale? Pero además tiene un API que si te vas a la documentación de Killing lo tendrás, un API en Python, ¿vale? Para crear cubos y demás, ¿vale? No sé si estará soportado el 100% de las operaciones. Ahí no sabría decirte. Pero para hacer operaciones básicas sí que está. Otra preguntilla. Entiendo que esto en producción tienes que instalar todo lo que te instalar Docker. Claro, tienes que tener un clúster de Spark, un clúster de Zookeeper, un clúster de X, un clúster de lo otro, ¿no? Sí, con esto hay que ser muy cuidadoso. Fíjate todos los servicios. Por ejemplo, a mí no se me ocurriría en producción instalar en el mismo clúster y mi clúster de Killing con los Recyber y todo. Estoy haciendo un araquí desde el punto de vista técnico, ¿vale? Porque me lo voy a saturar. Entonces, sí que es cierto de que necesitas ahí una infraestructura medianamente, digamos, grande, ¿vale? Con muchos servicios. Eso sí que es cierto. Por eso el tema de Cloud. ¿Habéis usado esto en producción? ¿Vosotros? No, lo que tenemos son iniciativas, ¿vale? Y propuestas a clientes sobre la mesa. Pero de momento no tenemos nada en producción con ningún cliente. Vale, vale. Y la última cosilla que, bueno, que era una pregunta que te han hecho al principio. Me esperaba que la interfaz me permitiera explorar más los datos, ¿no? Algún tipo de rollo Saiku, no sé si lo has usado, que es un poco una navegación entre datos, ¿no? Por eso, por eso hay una conexión que lo puedes hacer con Zeppelin, ¿vale? Sí, bueno. Zeppelin se puede conectar a Kailin y ahí haces tu análisis de datos, ¿vale? Es una opción, ¿vale? Digamos que esto está simplemente para el punto de vista administrativo, ¿vale? Administración, no está desde el punto de vista de usuario. De usuario. Vale, pues muy bien, muchas gracias, chico, muy bien. De nada, muchas gracias. Solo una cuestión que ya has comentado, temas de APIs y demás, comentar que uno de los contras que tiene Kailin y es la documentación. O sea, la documentación está muy bien en su página, pero fuera de lo que es su página vais a encontrar poca documentación. No vais a encontrar libros. Bueno, creo que encontré uno en chino, si alguien está interesado, que quiera hacer la traducción, bienvenido sea. Pero no hay mucha documentación fuera de lo que es la página web. Está muy bien, porque tiene como hacer un cubo desde cero y demás. Está muy bien la documentación de la página web, pero no hay mucho más. Bien, perfecto, Miguel Ángel. Un par de preguntitas más que han llegado. Vamos a verlo, pero en rápido. Borja Gil Pérez, si quieres desmultar tu micrófono. Perfecto. Hola, buenas, ¿se me escucha? Hola, sí, Borja, ¿qué tal? Hola, buenas. Muy interesante el seminario web. Gracias. Bueno, son tres preguntas rápidas. Yo para crear mis... Yo soy científico de datos sobre todo, entonces utilizo mucho Machine Learning en Spark. Yo, con Kailin, ¿es posible que yo utilice la librería ML Lib o me crey yo mis... No, a ver, sé por dónde vas, sé por dónde vas, porque a mí al principio me surgió la misma pregunta que a ti, ¿vale? Entonces, no soy científico de datos, soy más Data Engineer, pero me surgió lo mismo. A ver, Kailin, al fin y al cabo, no está hecho para ser una ETL, ¿vale? Y no está hecho para aplicar algoritmos de Machine Learning sobre Kailin, ¿vale? Para eso tienes otras herramientas que puedes conectar tanto por delante o por detrás. Me refiero, tú tienes tu clúster de Kailin y me voy aquí a... Por ejemplo, una fotito que tengo aquí al principio, ¿vale? Este, por ejemplo, ¿vale? Que se ve en pequeñito. Yo tengo aquí toda mi infraestructura de Kailin, ¿vale? Pero los datos... Tú no puedes generar agregaciones sin hacer un tratamiento de datos. Tú deberías de tener, antes de aquí, de Hide y de Kafka, una ETL donde te haga Data Quality, donde te haga filtrado, donde te haga ciertas operaciones, ¿vale? Entonces, tú no puedes pretender que Kailin te haga eso. Kailin es una OLAB, punto. No es más. Entonces, si tú quieres hacer sobre esos datos algún tipo de Machine Learning, normalmente, si estamos hablando de Machine Learning, lo haces sobre los datos en bruto, ¿vale? Entonces, lo harías directamente sobre esto. Pero ahí Kailin, simplemente, Kailin como un servicio, digamos, de agregación de datos con una latencia de menos de un segundo, ¿vale? Pero no hay que verlo para otras utilidades. Para otras cosas está, pues, está Spark, está Flink o estarán otras tecnologías. Vale. ¿Y a partir de qué tamaño empieza Kailin a brillar? ¿Qué tamaño de datos? A ver, brillar con pocos datos te va a ir rápido, porque te va a ir rápido Kailin, te va a ir rápido Oracle, te va a ir rápido SQL Server, etcétera. Pero, obviamente, esto está diseñado para estar trabajando con petabytes de datos en agregaciones en tiempo real. Vale. Y última pregunta, estás así más, más idea feliz, loca. Yo estoy, he utilizado Kubernetes, ¿hay alguna arquitectura que digas, bueno, Kailin estaría bien de utilizarlo con Kubernetes de esta manera, en una arquitectura lambda? Bueno, tenés cuenta de que Kailin no se puede. Kailin tiene soporte para desplegar un Kubernetes con nodos de Kailin, sí que lo tiene, ¿vale? De hecho, si te vas a la página oficial del proyecto OpenSource, ahí ya empiezo a dudar, pero en Kailin, seguro que lo tienes. Perfecto, muchas gracias. De nada, Tim. Perfecto, pues damos un par de preguntas más. La siguiente sería Gregorio Hernández Píriz. Hola, buenas, ¿se me escucha? Hola, buenas, ¿qué tal, Tim? Bien, bueno, primero felicidades por la presentación. Y bueno, algunas preguntas que tenía en mente, ya he salido contestando y preguntando, pero bueno, la original que tenía yo, ahí cuando has estado hablando del procesamiento en streaming, bueno, en streaming en real time, le has hablado de los drivers, que es una especie de, no, no he entendido muy bien, ¿eso está basado en alguna tecnología tipo Storm, Spark Streaming, o es algo muy propio de ellos y no se basa en nada de eso? Eso es muy buena pregunta. O sea, a ver, es algo propio de ellos, obviamente el código fuente lo tienes, ¿vale? Entonces, puedes ir, porque esto no es específico, eso es lo que comentas, el, digamos, el Cybercraster, no es específico de Caligens, de la versión Enterprise, que puede ser que no esté el código por ahí, ¿vale? Pero esto es de la versión Open Source, con lo cual te puedes ir y ver exactamente cómo funciona, ¿vale? Vale, de acuerdo. Tiene una integración también con su Keeper, ¿vale? Sí. A la hora de establecer como coordinador, este streaming coordinador que sale aquí, se aprovecha también de que su Keeper lo usa también para Kafka, o Kafka tiene que ir con su Keeper de momento, etcétera, etcétera. Vale, después me ha surgido otra pregunta, gracias a otras preguntas que han hecho otros oyentes, es ahí, por ejemplo, los Datasource, has comentado que son Kafka, Hive y demás, por ejemplo, si yo ya tengo una buena colección de datos en S3, en formato parquet, que por ejemplo, con Amazon puedo acceder vía Aurora, o, si Aurora no, sí, o sí, a Cina, perdón, o similar, ¿hay alguna solución que Apache Kylen me pueda dar para acceder a esos datos de alguna manera sencilla? Sí, no vas a tener ningún problema. Cuando se te instalas el, digamos, el servicio de Kairi Jens, ¿vale? En AWS, no vas a tener ningún problema acceder a S3. Vale, de acuerdo. Muchas gracias. De nada, Tiff. Muy bien. Damos paso a la siguiente persona que tiene alguna pregunta, Javier Paez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. Nada, primero daros la enhorabuena por el webinar, muy interesante. Y la pregunta que yo plantearía sería un caso de uso a partir del que has mostrado de un all-up streaming, donde vemos la evolución de las ventas, de las orders. Es decir, si yo quisiera comparar la evolución diaria, por a lo mejor por minutos, de esas orders comparadas con el mismo día de la semana pasada, o incluso el mismo día del mes pasado o del año pasado, ¿cómo sería la solución? Es decir, un sistema de ventanas, básicamente lo que quieres montar ahí, ¿no? A ver, de nuevo, o sea, Kairi te da lo que te da, ¿vale? Y te da, digamos, un sistema de agregación, ¿vale? Después, tú puedes conectar otro sistema, llámale Spark o llámale Flink o como quieras, y estar leyendo en real time esos datos y estás aplicando la función que quieras, ¿vale? En un futuro, pues puede ser que soporten algo de ese estilo, pero actualmente te tienes que apoyar en otras tecnologías para hacer eso. Ajá. Vale, gracias. De nada, Tim. Muy bien, tres preguntas más. La primera es Jesús Sánchez Serra. Ah, no, solo ha hecho un comentario, pero lo leo. Me ha gustado mucho la presentación y la exposición de la solución. Gracias, Jesús. Pues mira, muy buen comentario. Siguiente, José Ignacio Rodríguez. Perdona, ya lo decís que al principio. Ay, perdón, ya te, bueno, perdón. Y el último sería Óscar García Peinado. Hola. Bueno, mi pregunta iría orientada a entornos de producción. Creo que ha salido por ahí, te han preguntado si lo habéis utilizado en algún proyecto, en producción. Creo que has dicho que no, que está, que se pretende utilizar. No, de momento solo lo hemos tenido en MVPs, ¿vale? Pero ahora mismo en producción, en cliente, no hay ningún sistema. Ekaili. La otra pregunta asociada a esta es que si, que, que rendimientos o cómo lo habéis podido probar en estos MVPs, es decir, con volúmenes de datos, con niveles, qué niveles de agregación habéis soportado y más o menos unas estimaciones que habéis podido observar de, pues mira, con tantas dimensiones va muy mal o tarda demasiado en construir los, 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 los cubos o directamente parece bastante costoso desde el punto de vista de las máquinas que necesito. Desde el punto de vista de construcción de cubos en batch, sí que es cierto de que el performance, o sea, nos ha costado, ¿eh? O sea, le cuesta bastante incluso algunas veces, por ejemplo, de incluso alguna hora, ¿vale? En construir esos cubos en batch, ¿vale? Estoy hablando de datos, justamente tuvimos en el MVP que comentaba antes, que de hecho lo lo presentamos no hace mucho, estuvimos dando, ingestando datos de las llamadas del 311 de Nueva York, que son un dataset público de que de hecho lo podéis descargar vosotros, que son como 12 gigas o algo así de datos, ¿vale? De esos 12 gigas, si los intentáis hacer en vuestra máquina no os va a funcionar, eso ya os lo digo, ¿vale? Tenéis que hacer un subset. El problema lo teníamos en la construcción de cubos en batch, ¿vale? El modelo de streaming funcionaba muy bien, de hecho lo que hicimos por detrás es enganchar un Apache Superset, ¿vale? Para ir haciendo dashboard, que de hecho al principio éramos bastante gracios a Apache Superset, pero luego la verdad que funcionó bastante bien, tiene muy buena integración. Y al final, digamos, el cubo en real time nos sorprendió el performance, ¿vale? Que tenía. Y lo que digo, para nosotros uno de los pain era la construcción del cubo en batch. En map reduce ibas tremendamente lento, ¿vale? Incluso ya te digo que de horas estábamos hablando de construcción de cubos. Con Spark mejoraba un poquito. Pero a nosotros lo que nos sorprendió realmente es el real time, que todavía le queda por evolucionar, como os he dicho, temas de joins con tablas no está soportado. Pero tiene muy buena, digamos, tiene muy buen futuro esa parte. No sé si te he contestado. Creo que sí. Sí, más o menos. Pero me surge una duda más. Para este MVP, ¿qué tipo de máquinas utilizabais, más o menos, para hacerme una idea, sobre estos 12 gigas? Y si tenía realmente demasiada cardinalidad a la hora de hacer los cubos. ¿Tenéis muchas dimensiones? No, las máquinas que utilizábamos son máquinas convencionales, ¿vale? De 8 gigas o así, que iban muy justitas, ¿vale? También hay que decirlo. Pero en cuanto a cardinalidad sí que estábamos, porque el dataset ese era amplio, recuerdo que era amplio, y estábamos con una tabla de hechos, la de 12 gigas, que te comento. Y si no recuerdo mal, creo que teníamos cuatro tablas de dimensiones, ¿vale? De hecho, tenemos cuatro incluso anidadas, ¿vale? Había dos o tres que estaban anidadas, te lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? Y, bueno, ese era el dataset y las máquinas que teníamos, ¿vale? No eran máquinas potentes. Utilizábamos las máquinas, pues, normales, las que puedes tener tú y yo. Muy bien. Para cerrar, nos ha llegado una última pregunta de Miguel Ángel Calleja. Hola, ¿bueno? ¿Se me escucha? Sí. Sí. Hola, Miguel Ángel. Hola, oye, muchas gracias por la presentación. Gracias. Nosotros llevamos usando Kylin desde el 2018, y siempre se nos presenta la problemática de cuando clonamos cubos porque nos piden nuevas métricas, nuevas dimensiones. Entonces, clonar un cubo pequeño, pues, no tiene ningún problema. El problema es cuando ya tienes siete años de datos y reconstruir segmentos incluso de un mes, pues, ya te suponen 120 minutos en algunos casos. Y al final, clonar un cubo de estas características, pues, se te va a una semana de trabajo de fondo. Entonces, no sé si has usado cubos híbridos, que los he oído, pero no sé qué tal funcionan. Cubos híbridos, de hecho, es una opción que te da Kylin Jens, ¿vale? Pero no te da Apache Kylin. Entonces, usarlos no los he usado, ¿vale? Sé que los soporta Kylin Jens, pero no los he usado. Aquí simplemente es un cubo OLAP, ¿vale? MolAP de toda la vida. El cubo híbrido tendría la operación. Yo te recomendaría que lo probases, ¿vale? En Kylin Jens y ver qué tal. Ahí no te puedo decir porque yo, sinceramente, no lo he probado. Vale. Bueno, nosotros tampoco. Bueno, es probarlo y me lo decís a ver qué tal lo funciona. Pero sí, el problema que has comentado, sí, es un gran problema. Cuando tienes que reconstruir un cubo desde el comienzo, que os he comentado antes y le he comentado al compañero que ha hecho la pregunta anterior, es uno de los pains porque tarda mucho la construcción del cubo, que es normal. Que yo no digo que no sea normal, pero es un pain desde el punto de vista de reconstrucción de cubos, claro. Sobre todo en cubos donde los grupos de agregación son complejos. Sobre todo porque tienes que tomar la decisión entre el tiempo de consulta o tiempo de construcción. Cuanta más dimensiones tienes, claro, aparte de negocio, va a querer consultar todo con todo y eso no se puede. Claro, bueno, realmente, a ver, como poderse se puede, el tema también es la optimización que tú hagas. Porque, por ejemplo, si tú indicas que una dimensión la quieres derivada o normal, eso influye mucho después para generar un cubo. Más que eso, o establecer jerarquías. Todo eso después te ayuda a hacer un tuning sobre lo que es la generación del cubo, que luego puede penalizar y el tema de una dimensión normal o derivada te estableciera como una penalización de cara a la consulta, pero a lo mejor el cubo te lo genera antes, ¿sabes? Entonces tienes que ir jugando también con ese tipo de cosas. Sí, yo lo que he visto es que cuanto más dimensiones tienes, claro, más grupos de agregación tienes, que tampoco puedes pedir más de tres grupos de agrupación porque Killing no puede agregar todo con todo. Y cuanto más grupos de agregación tienes, pues más te tarda a construir los segmentos. Claro, pero eso porque las dimensiones también las tienes del tipo normal. Entonces, digamos que cuando las tienes derivadas no te la incluyen en la generación del cubo, sino que luego las deriva cuando haces la consulta por detrás. Claro, pues ahí estamos siempre en el dilema. ¿Qué preferimos? ¿Tiempo de construcción o consulta subsecon? Es eso. Claro, ahí a lo mejor lo que convendría es estudiar, lo estoy diciendo así a bote pronto, tener distintos cubos o los mismos datos. Que hagan lo mismo, pero que a lo mejor uno los tenga más optimizados que otros. Entonces, a lo mejor puedes generar el cubo en Match en un cubo que te va a tardar poco, ya tienes los datos disponibles y mientras en el otro vas generando para en el futuro tener más performance. Puedes intentar hacer algo de ese estilo. Vale, pero te lo estoy diciendo así a muy bote pronto. Vale, de acuerdo. Vale, pues muchísimas gracias. De nada, gracias a ti. Perfecto, con esto hemos llegado al final de la sesión. Muchas gracias Miguel Ángel por la muy interesante presentación y a vosotros por haber asistido a este webinar. No os olvidéis de responder al final de la sesión las tres preguntas que os hacemos para ayudarnos a mejorar y valorar esta sesión. Gracias y hasta luego. Muchas gracias, adiós. Gracias. 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 Gracias.